saludos mi gente aquí estoy de nuevo con algo muy interesante y bonito que quiero compartir con ustedes es sobre el jardín del edén como dios hizo el jardín del edén y la cosa hermosa que había en ese jardín muchas cosas hermosas y bellas casi perfectas en primer lugar dios hizo hierba verde para cubrir la tierra e hizo toda clase de plantas y árboles estas cosas crecen hacen más bella la tierra pero logran más muchas nos dan también alimentos sabrosos dios después hizo los peces para que nadara en el agua y los pájaros para que volaran en el cielo hizo perros gatos caballos animales grandes y pequeños al final dios hizo que una parte de la tierra fuera muy especial sabe cómo la llamó el jardín del edén era perfecto todo allí era lindo y dios quería que toda la tierra llegara a ser como este bello jardín que había hecho sabe lo que vio dios que faltaba en jardín en ese momento saben si las personas que ves eran eran el primer hombre y la primera mujer sabe quien lo hizo dios sabe el nombre de él es jehová y el nombre el hombre y la mujer se les llegó a llamar adán y eva jehová dios hizo adán así tomó polvo del suelo y con él formó un cuerpo perfecto de hombre entonces sopló en la nariz del hombre y adán empezó a vivir dios tenía un trabajo para adán le dijo que diera nombre a todas las diferentes clases de animales adán quizá estudió a los animales por mucho tiempo para dar el nombre a todos mientras dan hacía esto empezó a ver una cosa sabe lo que era aquella cosa que él empezó a ver los animales estaban en pares había elefantes y elefantes y habían leonas y leonas pero adán no tenía una compañera suya en ese momento y él al ver al ver que todos los animales estaban en pares se dio cuenta que algo le faltaba a él también por eso jehová hizo que adán se quedara bien dormido y le sacó del lado un hueso de su costilla usando esta costilla jehová hizo para adán una mujer que llegó a ser su esposa qué contento estaba adán ahora y qué feliz tiene que haberse sentido eva por estar en tan lindo jardín para vivir ahora podían tener hijos y vivir junto en felicidad jehová quería que adán y eva vivieran para siempre quería que hicieran que toda la tierra fuera tan bonita como el jardín del edén o sea, jehová quería que la tierra completa donde vivimos fuera así perfecta como el jardín del edén pero más adelante verán por qué tenemos un mundo tan diferente como en ese tiempo muy interesante, ¿verdad? ¿cuántos se deben haber alegrado adán y eva al pensar que en hacer esto? ¿te hubiera gustado tener parte en hacer de la tierra un bonito jardín? pero la felicidad de adán y eva no duró vamos a ver por qué muy interesante, ¿verdad? muy interesante como se está echando a adán y eva del jardín del edén ¿sabe por qué se echaron a adán y eva del jardín del edén? es porque hicieron algo muy malo y por eso va los está castigando o lo castigó, mejor dicho ¿sabe lo que hicieron adán y eva? hicieron algo que dios le dijo que no hicieran dios les dijo que podían comer de los árboles del jardín pero de un árbol dijo que no comieran si comían morirían eso le guardaba para sí y sabemos que es malo tomar lo que es de otro, ¿verdad? entonces, ¿qué pasó aquí? un día cuando eva estaba sola en el jardín una serpiente le habló ¿sabe quién era esa serpiente? ¿saben quién era esa serpiente? me imagino que todos lo saben esa serpiente era Satanás imagínate ella le dijo a eva que comiera del fruto del árbol del cual dios le dijo que no comiera bueno cuando eva hizo la serpiente o las culebras no la hizo para que hablaran por eso había otra persona que hacía hablar a la culebra el mismo quien yo le dije ¿quién era? no era Adán por eso tenía que ser una de las personas que Jehová había hecho mucho más antes de la tierra esa persona eran ángeles y no se le puede ver este ángel se había hecho muy orgulloso empezó a pensar que debería ser gobernado que debería ser gobernante como dios y que se debería obedecer a él en vez de a Jehová él hizo que la serpiente hablara este ángel pudo engañar a Eva cuando le dijo que ella sería como dios si comía del fruto ella le creyó por eso comió y Adán hizo igual Adán y Eva desobedecieron a Dios y por eso perdieron su lindo hogar y su lindo jardín que pena por eso tenemos que que obedecer a Dios estar siempre en los caminos de Dios llevar la palabra entender los mandamientos de Dios muchos no los llevamos completamente pero en realidad es importante entender lo que dios nos manda hacer y lo que dios quiere que hagamos bueno dios no quiere nada malo con nosotros dios no quiere que nosotros seamos malos sabe quien es que quiere que nosotros hagamos la cosa mal siempre que respetemos y le faltemos a nuestro Padre Celestial que le faltemos a Jehová que le faltemos a Jesucristo Satanás esos demonios que andan sueltos aquí en la tierra que nos tormentan cada día en nuestras vidas esos son los únicos pero un día Dios va a hacer que toda la tierra sea tan bonita como el jardín del Edén después veremos cómo tú puedes participar en esto ok ahora veamos qué le pasó a Adán y a Eva vamos a ver vamos a ver fuera del jardín del Edén Adán y Eva tuvieron muchos problemas tuvieron que trabajar duro para comer en vez de árboles frutales lindos vieron crecer muchos espinas y árboles alrededor esto pasó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y dejaron de ser sus amigos pero peor aún fue que Adán y Eva empezaron a morir recuerda Dios le dijo que morirían si comían del árbol bueno el mismo día en que comieron empezaron a morir qué tontos fueron verdad qué tontos fueron por no escuchar a Dios todos los hijos de Adán y Eva nacieron después que Dios echó a sus padres del jardín del Edén esto quiere decir que los hijos también tendrían que envejecer y morir wow por no obedecer a Dios yo le tenía una vida hermosa una vida eterna aquí en la tierra y por desobedecer la perdieron continúa si Adán y Eva hubieran obedecido a Jehová la vida hubiera sido feliz para ellos y sus hijos pudieran haber vivido para siempre en felicidad en la tierra nadie tendría que haber envejecido ni haber enfermado ni muerto nosotros no hubiésemos no hubiésemos envejecido ni no hubiésemos enfermado ni muerto hubiésemos sido eternos porque Dios no quería a nosotros eternos para siempre aquí en la tierra Dios quiere que la gente viva para siempre en felicidad y promete que algún día será así algún día será así no sólo será linda toda la tierra sino que toda la gente será saludable o sea no nos enfermaremos no 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 tendremos nada grave todo será perfecto y todos serán buenos amigos unos de otros y de Dios pero Eva ya no era amiga de Dios por eso no se le hacía fácil dar a luz a sus hijos tenías dolores si en verdad el haber sido desobediente a Jehová le trajo muchísimo dolor no te parece Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas cuando le nació su primer hijo lo llamaron Caín al segundo hijo lo llamaron Abel ¿sabe qué le pasó a estos? Génesis 3 16 23 veremos ahora Caín y Abel ambos han crecido Caín se ha hecho agricultor y se ocupa de un cultivo de granos y frutas y vegetales mire por donde va la historia ya empezamos con Adán y ahora vamos con sus hijos Caín y Abel Abel cría ovejas a él le gusta cuidar los corderitos estos crecen y llegan a ser ovejas grandes y pronto Abel tiene un rebaño eterno un rebaño perdón un rebaño un rebaño entero de ovejas para atenderlo un día Caín y Abel llevan un regalo a Dios Caín lleva alimento que él ha cultivado y Abel lleva la mejor oveja que tiene a Jehová le agradan Abel y sus regalos pero no le agradan Caín y sus regalos ¿sabes por qué? no es solo que el regalo de Abel sea mejor que el de Caín es porque Abel es bueno ama a Jehová y a su hermano pero Caín es malo no ama a su hermano era envidioso le tenía envidia por eso Dios le dice a Caín que debe cambiar pero Caín no le hace caso está muy enojado porque Dios porque Dios ha preferido a Abel Caín le dice a Abel vamos allá al campo allá cuando están solos Caín golpea a su hermano le da tan duro que lo mata no te parece terrible que Caín hiciera esto y pensándolo bien a nadie a nadie le gustaría que un hermano envidiara a otro hermano no nos gusta ver esto ¿verdad? nos gusta ver la cosa perfecta nos gusta ver el amor entre familia el amor entre hermanos hermanas eso sería lo más lo más perfecto y lo más prudente y lo más agradable para Dios que nos amemos unos al otro aunque Abel murió Dios todavía los recuerda Abel era bueno y Jehová nunca olvida a personas que son así Dios nunca olvida a las personas buenas por eso un día Dios hará que Abel vuelva a la vida en ese tiempo Abel nunca tendrá que morir podrá vivir para siempre aquí en la tierra no será bueno conocer a personas como él pero a Dios no le agradan personas como Caín por eso después que Caín mató a su hermano Dios lo castigó enviándolo lejos del resto de su familia cuando Caín se fue para vivir en otra parte de la tierra se llevó consigo a una de sus hermanas y ella llegó a ser su esposa su propia sangre su propia hermana con el tiempo Caín y su esposa empezaron a tener hijos otros hijos e hijas de Adán y Eva se casaron también tuvieron hijos pero hubo muchas personas en la tierra conozcamos alguna Génesis 4 2.26 primera de Juan 3.11 al 12 y Juan 11.25 estoy hablando de la historia bíblica ok cuando empezó a haber más gente en la tierra la mayoría hicieron cosas malas como Caín pero un hombre fue diferente el nombre de este era Enoc él era un hombre valiente la gente que estaba viviendo alrededor de él era gente mala pero él seguía sirviéndole a Dios ¿sabe por qué aquella gente cometía tantas cosas malas? piensen esto ¿quién hizo que Adán y Eva desobedecieran a Dios y comieran del fruto prohibido un ángel malo ¿verdad? la Biblia lo llama Satanás y él trata de hacernos malos a todos aquí en la tierra un día Jehová Dios hizo que no dijera a la gente algo que ellos no querían oír fue esto un día Dios va a destruir a todos los malos esto quizá enojó mucho a la gente quizás trataron de matar a Enoch por eso él no tenía que ser un hombre muy valiente para que dijera a la gente lo que Dios iba a hacer Dios no dejó que no viviera por mucho tiempo entre aquellos malos solo vivió 365 años poquito ¿verdad? ¿por qué decimos solo 365 años? porque en aquellos tiempos los hombres eran mucho más fuertes que ahora y vivían más sin Matusalén el hijo de Enoch vivió 969 años pues bien después de la muerte de Enoch la gente se hizo peor la Biblia dice que todo lo que ellos pensaban era malo siempre malo y en la tierra llegó a estar llena de violencia sabe una de las razones por las cuales hubo tantas y tantas dificultades en aquellos días fue que Satanás tuvo una nueva manera de llevar a la gente a lo malo veamos que fue eso Génesis 5 21 al 24 27 Hebreo 11 6 Judás 14 15 si alguien que viniera así hacia ti fuera tan alto que la cabeza le llegara al techo de tu casa que pensaría que eran que era un gigante verdad hubo un tiempo en que los en que de veras hubo gente de esas clases en la tierra habían gigantes la Biblia nos muestra que sus padres eran ángeles del cielo pero como pudo ser esto recuerdas Satanás el ángel malo estaba causando problemas hasta estaba tratando de hacer que los ángeles de Dios fueran malos con el tiempo algunos ángeles empezaron a prestar atención a Satanás dejaron la obra que Dios tenía para con ellos en el cielo vieron a la tierra vinieron a la tierra y se hicieron cuerpos humanos sabes por qué la Biblia dice que fue tan por aquellos vinieron mujeres vieron mujeres bonitas y en la tierra y quisieron vivir con ellas por eso vinieron y se casaron con ellas la Biblia dice que esto fue malo porque Dios hizo a los ángeles para vivir en el cielo no en la tierra cuando los ángeles y sus esposas tuvieron bebés estos eran diferentes al principio quizás no parecían muy diferentes pero siguieron creciendo y creciendo y haciéndose más y más fuertes hasta que se convirtieron en gigantes estos gigantes eran malos y por ser tan grandes y fuertes causaban daño a la gente aquí en la tierra trataban de obligar a todos a ser malos como ellos él no había muerto para ese tiempo pero había un hombre en la tierra ahora que era bueno este hombre se llamaba Noé me imagino que todo el que ha escuchado la historia de Noé se la sabe verdad bueno le diré él siempre hacía lo que Dios quería que hiciera un día Dios le dijo a Noé que había llegado el tiempo en que él iba a destruir a todos los malos pero Dios salvaría a Noé y a su familia y a muchos animales veamos cómo lo hizo Génesis 6 1 8 Judá 6 Noé tenía una esposa y tres hijos los hijos que se llamaban Sem Cam y Jafé cada hijo tenía una esposa así que había ocho personas en la familia de Noé ahora Dios hizo que Noé hiciera una cosa rara saben que verdad le dijo que hiciera un arca grande el arca era grande como un barco pero más bien parecía una caja grande y larga le dijo hazla de tres pisos dijo Dios y ponle cuartos los cuartos eran para Noé y su familia los animales y el alimento para todos Dios le dijo a Noé que hiciera el arca de modo que no le entrara agua dijo voy a enviar un gran diluvio de agua y destruir al mundo entero el que no esté en el arca morirá Noé y sus hijos obedecieron a Dios rápido y empezaron a construir pero la demás gente solo se rió y se burló de él como pasa mucha cosa ahora normal siguieron siendo malos nadie creyó cuando Noé le dijo lo que Dios iba a hacer wow por lo grande que era tomó mucho tiempo hacer el arca después de muchos años quedó hecha ahora Dios dijo a Noé que metiera los animales allí le dijo que pusiera allí dos de algunas clases de animales macho y hembra también le dijo a Noé que trajera allí todas las diferentes clases de pájaros o aves Noé hizo precisamente lo que Dios le dijo después Noé y su familia también entraron en el arca entonces Dios cerró la puerta dentro Noé y su familia esperaron piensa que estás allí esperando habría un diluvio como había dicho Dios Génesis 6 9 del 9 al 22 y 7 del 1 al 9 el gran diluvio vamos a ver fuera del arca la gente seguía su vida como antes todavía no creían que el diluvio vendría como muchos no creen en la palabra de Dios ahora nosotros tratamos de de llevar la palabra de hacer entender que Dios existe con fe con amor con entrega como nos manda Dios a cada uno de nosotros voy a hacer un un esto aquí para para decirle algo sabían ustedes que en un tiempo que vendrá un tiempo donde no habrá iglesia ¿no? sabían ustedes que vendrá un tiempo donde no encontrará alguien que te predique la palabra y es cuando más el mundo la va a necesitar pero ya no habrá tiempo porque el tiempo lo tenemos ahora el tiempo es ahora para que crea en Dios para que busque de Dios y cambie tu vida para bien para que tenga ese amor hacia los demás y sea feliz para que le pueda agradar a Dios Dios no te abandona aunque tú tengas tu pecado pero cuando tú te arrepientes con amor y le entregas tu vida a Dios Dios te perdona pero nunca olvides que vendrán tiempo donde tú necesitarás la palabra y nadie te la va a dar continuemos de repente empezó a caer agua cayó del cielo como cuando uno derrama agua de un cubo ya usted sabe no tenía razón ahora pero ya nadie más podía meterse en el arca que pena Jehová Dios había cerrado bien la puerta pronto todo el terreno bajo quedó cubierto el agua parecía grandes ríos empujaba los árboles y movía grandes piedras y hacía mucho ruido la gente se asustó subieron a terreno más alto ay cuánto deseaban haber prestado atención ahora a Noé pero ya era tarde eso es lo que vengo diciéndole sobre cuando hice el stop ay cuánto deseaban haber prestado atención a Noé y haberse metido en el arca cuando todavía tenían la puerta abierta para todo pero ahora era demasiado tarde así mismo es tiempo es tiempo para cada uno de nosotros de buscar de Dios de congregarte a una iglesia muchos critican la iglesia donde yo voy porque uno diezma yo antes no creía en eso porque yo decía que la iglesia cuando uno diezmaba era para suplirse de ellos mismos para el pastor la pastora o sea para ellos pero eso no es así ¿saben por qué? cuando tú diezma y tú da una parte de lo que tú ganas se lo da a la iglesia tú no se lo estás dando tú se lo estás entregando a Dios y Dios te prospera yo soy un ejemplo de eso me duele cuando critican al pastor cada vez que el pastor ora por mí por cada uno de nosotros que diezmamos en la iglesia lo hace de corazón lo hace por obra del espíritu y Dios sabe que cada vez que uno diezma yo oro y le pido a Dios que mi diezmo sea para para bien que se utilice para ayudar a otra persona y nuestra iglesia ayuda nuestra iglesia manda mucha ayuda a República Dominicana muchos no lo saben bueno me desvío un poco pero lo voy a terminar aquí se lo voy a repetir hay cuánto deseaban haber prestado atención a Noé y haberse metido en el arca cuando todavía tenían la puerta abierta pero ahora era demasiado tarde el agua siguió subiendo y subiendo por cuarenta días y cuarenta noches cayó agua del cielo se imaginan eso aquí dura tres días cayendo nieve y nos desesperamos nos volvemos locos no vamos al trabajo no existe nada se imaginan que dure cuarenta días y cuarenta noches cayendo nieve todos morimos es igual que en República Dominicana en otros países que no cae que no cae nieve que no nieva se imaginan que dure cuarenta días cuarenta noches cayendo agua agua no ya te sabes se imaginan eso subió por las montañas y pronto hasta las más altas quedaron cubiertas wow tal como Dios había dicho toda persona y animal que estaba fuera del arca murió pero todo el que estaba dentro de ella estaba salvo Noé y sus hijos habían hecho un buen trabajo al hacer el arca el agua la levantó y ella flotó y flotó por encima perdón perdón entonces un día cuando dejó de llover el sol empezó a brillar de nuevo que vista había solo un gran océano por todas partes y lo único que podía ver era el arca flotando por encima o sea eso quiere decir lo único que flotaba era el amor de Dios la gente que amaba a Dios la gente que creyeron en Dios ya no había gigantes no volverían para causar daño a la gente todos habían muerto junto con sus madres y demás y demás gente mala pero que le pasó a sus padres los padres de los gigantes no eran en verdad gente humana como nosotros eran ángeles que habían bajado a la tierra para vivir como hombres por eso cuando vino al diluvio no murieron con las demás gente dejaron de usar los cuerpos humanos que habían hecho y volvieron al cielo como ángeles pero ya no les permitió ser de la familia de los ángeles de Dios se hicieron ángeles de quien de Satanás porque Dios no le permitió entrar Dios dijo no por ustedes destruyó la tierra por ustedes se destruyeron muchas personas aquí no vengan en la biblia a estos ángeles se le llamó se le llama demonios Dios ahora hizo que un viento soplara y las aguas del diluvio empezaron a bajar cinco meses después de el arca quedó encima de una montaña pasaron muchos días y los que estaban dentro pudieron mirar afuera y ver la cumbre de las montañas las aguas siguieron bajando y bajando entonces Noé dejó que un pájaro negro llamado cuervo saliera del arca este volaba un rato y entonces volvía porque no había no podía hallar un buen lugar donde quedarse siguió haciendo esto y cada vez que volvía se posaba sobre el arca Noé quería ver si las aguas se habían escurrido de la tierra así que después mandó una paloma desde el arca esta volvió también porque no encontró donde quedarse Noé la mandó por segunda vez y ella volvió con una hoja de olivo en el pico las aguas habían bajado Noé envió la paloma por tercera vez y por fin estalló un lugar seco donde vivir ahora Dios le habló a Noé le dijo sal del arca lleva contigo a toda tu familia y los animales habían estado en el arca más de un año entero imagínate lo contento que estaban de estar afuera otra vez y vivos muy interesante la historia de hoy wow 33 minutos ya le voy a leer esta parte en el 6 7 10 24 8 del 1 al 17 también tenemos primera de Pedro 3 19 20 sabían que solo 8 personas sobrevivieron al diluvio pero con el tiempo llegaron a ser muchos miles entonces 352 años después del diluvio nació Abraham aprendemos como Dios cumplió su promesa a darle a Abraham un hijo llamado Isaac entonces de los dos hijos de Isaac Jacob fue escogido por Dios Jacob tuvo una familia grande de 12 hijos y algunas hijas los 10 hijos de Jacob odiaron a su hermano más joven José le estoy dando esta parte eso fue después del diluvio como siguió la historia de la Biblia parte por parte voy a tratar de hacerle esto cada día o o todos los días de llevarle una historia aquí yo le llevé tres historias juntas desde el inicio con el jardín del Edén hasta el gran diluvio pero le estoy leyendo esta parte para que ustedes vean la siguiente que le voy a traer se lo voy a repetir porque ahora viene la historia de Abraham José Isaac Jacob solo 8 personas sobrevivieron al diluvio pero con el tiempo llegaron a ser muchos miles entonces recuerden 352 años después del diluvio nació Abraham 352 años después después del diluvio aprendemos como Dios cumplió promesa al darle a Abraham a su hijo llamado Isaac entonces de los dos hijos de Isaac Jacob fue escogido por Dios Jacob tuvo una familia grande de 12 hijos y algunas hijas los 10 hijos de Jacob odiaron a su hermano más joven José que también le voy a traer esa historia la de Abraham la de Isaac de Jacob y la de José y los vendieron para que fuera esclavo en Egipto oigan la historia su propio hermano lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto más tarde José llegó a ser tan importante y gobernante de Egipto cuando vino un hambre más mala José puso a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado de actitud al fin toda la familia de Jacob los israelistas se mudaron a Egipto esto sucedió 290 años después del nacimiento de Abraham oigan eso 290 años después del nacimiento de Abraham durante los siguientes 215 años los israelistas vivieron en Egipto después de la muerte de José llegaron a ser esclavos allí miren por donde va casi casi vamos a poner Moisés ya con el tiempo nació Moisés mirenlo ahí después de la muerte de José llegaron a ser esclavos allí los israelistas con el tiempo nació Moisés y Dios lo usó para librar de Egipto a los israelistas en total se cumplieron 857 años de historia en la parte 2 o sea en la parte 2 del libro que estoy leyendo el libro de historia bíblica ya ustedes saben vendré con la historia de Abraham luego con la de Isaac Jacob y José bien después les voy a hablar de del arco iris del primer arco iris cuando vieron esos colores y el significado que tiene el arco iris que muchos saben que pero es algo muy bonito se lo voy a terminar ahora se lo voy a terminar ahora espero que estén disfrutando de esta historia vamos a ver dice el primer arco iris muchos quizás no saben esto sabe lo primero que hizo Noé cuando él y su familia salieron del arca él hizo una ofrenda o regalo a Dios míralo haciendo esto en la parte Noé ofreció este regalo de animales para dar gracias a Dios por haber salvado del gran diluvio a su familia o sea él le está agradeciendo a Dios por haberlo salvado miren lo importante que usted así mismo como le está hablando de la ofrenda así mismo como Dios me provee a mí todos los días cuando cuando empiezo a trabajar y todos los días le agradezco a Dios por estar vivo por darme la vida y poder ver la luz del día todos los días así mismo yo tengo que agradar a Dios de cualquier forma que sea agradable hacia él ¿qué hago yo? cuando me gano dos mil dólares una semana yo voy y le ofrendo a Dios la parte que en verdad yo sé que le corresponde a él y la siguiente semana se me multiplica la siguiente semana se me multiplica ¿por qué? porque yo tengo el amor a Dios yo estoy con o sea yo tengo el amor de Dios porque estoy haciendo lo correcto muchos dirán este está loco pero eso es normal eso es normal yo pensaba eso mismo antes cuando no creía así yo creía en Dios y la palabra pero veía personas así que hacen lo mismo que yo y ahora yo entiendo por qué lo hacen déjame terminar casi le estoy terminando Noé ofreció este regalo de animales para dar gracias a Dios por haber salvado del gran diluvio a su familia ¿cree que Jehová le agradó el regalo? sí le agradó y por eso le prometió a Noé que nunca más destruirá el mundo con un diluvio miren eso escuchen eso pronto toda la tierra se desacó se secó y Noé y su familia empezaron una nueva vida fuera del arca Dios los bendijo y les dijo tienen que tener muchos hijos tienen que aumentar hasta que haya gente viviendo por toda la tierra que interesante saben que nosotros venimos de la descendencia de la familia de Noé nosotros venimos de la familia de Noé de ocho personas que dejó Dios en la tierra que fueron la familia de Noé pero después cuando la gente oyera acerca del gran diluvio pudiera ser que temieran que un diluvio como aquel sucediera otra vez por eso Dios perdón por eso Dios dio algo que le recordaría a la gente su promesa de nunca más cubrir con agua toda la tierra sabe lo que dio para que recordaran eso sabía usted que el arco iris lo hizo Dios para recordar el gran diluvio y que nunca más volvería a destruir la tierra con con diluvio muchos no lo saben verdad está en la Biblia cuando vemos esos colores hermosos del arco iris eso es para que nosotros recordemos que Dios hizo una promesa de nunca más destruir la tierra con diluvio con agua recuerde el arco iris que vemos de colores cuando llueve y pasa y pasa la lluvia termina la lluvia eso es para que nosotros recordemos la promesa que Dios hizo con nosotros la promesa que Dios le hizo a Noé de nunca más destruir la tierra con agua muchos no lo sabían verdad muy interesante muchas veces el arco iris se ve en el cielo cuando el sol brilla después de una lluvia mírenlo ahí el arco iris puede tener muchos bellos colores has visto alguno una vez esto fue lo que Dios dijo prometo que nunca más será destruida toda la gente y los animales por un diluvio estoy poniendo mi arco iris en las nubes y cuando el arco cuando el arco iris aparezca yo lo veré y recordaré esta promesa mía así dijo Dios a Noé y a su familia por eso cuando veas un arco iris que debes recordar si la promesa que Dios hizo que el nunca destruiría el mundo por medio de un gran diluvio de lo que le estaba hablando me adelanté y no lo había leído pero ya yo lo sabía que ahí lo en la palabra uno lo entiende vuelvo y le repito lo que Dios dijo a Noé cuando vieron cuando él hizo ese hermoso arco iris prometo prometo que nunca más será destruida toda la gente y los animales por un diluvio estoy poniendo mi arco iris en las nubes y cuando el arco iris aparezca yo lo veré y recordaré esta promesa mía así por eso cuando cuando veamos el arco iris cuando yo vuelvo y repito es recordando la promesa que Dios hizo con nosotros o sea la promesa que Dios le hizo a Noé y a su familia nosotros somos descendientes de Noé de no volver a destruir más la tierra por medio de un diluvio por medio de agua con agua aquí le termino esta historia de el principio en el jardín del Edén hasta el diluvio como se destruyó la tierra o sea como destruyó Dios a las personas malas y como podemos de donde venimos nosotros de la descendencia de Noé de ocho personas de ocho hombres y mujeres de ahí venimos nosotros muy interesante aquí voy a dejar esto hasta aquí le traje estas historias muy interesantes desde el inicio con el jardín del Edén cuando Dios echó a Adán y a Eva fuera de ese hermoso lugar que Dios nos tenía guardado para todos pero como ahora así mismo vemos que no creemos que muchos no creen en Dios no puede decir que no creemos porque yo sí creo me quería poner porque soy persona igual que todos pero así hay personas que no creen en Dios nosotros le hablamos le contamos la real historia la real palabra de Dios lo que Dios quiere con nosotros pero muchos no creen y muchos sí y los pocos que creemos los pocos que creemos y tratamos de llevar la palabra le agradamos a Dios así mismo yo quiero que tú entiendas que Dios tiene un propósito contigo que Dios quiere que tú le sirva que Dios quiere que lo amemos que lo que lo respetemos que hagamos cosas buenas que hagamos lo correcto espero que mis historias te hayan gustado en el día de hoy y dale like sígueme en facebook sígueme dale a seguir a mi facebook para que te puedan llegar más historias que esas historias estas historias que les estoy contando a personas que no saben porque eso es lo que yo quiero esas personas que no saben de la biblia que no saben de la historia de la biblia como Dios creó el mundo como Dios hizo la persona y como Dios obró en cada una de ellas en Noé en Jacob en Abraham en Moisés y poco a poco les voy a traer la historia de cada uno gracias suscríbete en youtube dale like a este video en facebook sígueme dale a seguir en facebook pronto le traeré también en tiktok yo subí un video en tiktok y cuando miro al día siguiente ya tenía como 2000 como 2000 views me sorprendí pero son cosas de Dios o sea quiere decir que le está llegando y la gente y yo me sorprendí porque cuando lo miré todo el mundo dándole corazones 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 y el video no tenía voz la voz mía solamente la música y esa música me la puso yo no sé cómo se puso me la puso tiktok me la puso eso son cosas de Dios y eso me alegra espero que haya llegado Dios me lo bendiga como siempre que me le dé el entendimiento a cada uno que haya escuchado estas historias y pueda así como yo seguir expandiendo la palabra de nuestro Padre Celestial que Jesucristo me lo bendiga a todos y que el amor de nuestro Padre sea con ustedes muchas gracias Dios me lo bendiga Baby de nuestro Padre te como siempre hace salvia te destenas cu doubra cantinas chanças de que